El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de River Plate vs Monterrey que corresponde al día de hoy miércoles 17 de enero de este año 2024 así que en este video les estaré mostrando los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también Estados Unidos y México y también donde lo podrán ver en vivo en el país de Argentina, México y el país de Estados Unidos así que en este momento les estaré mostrando los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también en el este de Estados Unidos, en Argentina será transmitido a partir de las 9 y 50 de la noche en México a las 6 y 50 de la noche y en el este de Estados Unidos será transmitido a partir de las 7 y 50 de la noche y ustedes lo podrán ver totalmente en vivo en México a través de televisión abierta por ESPN como también la plataforma de streaming de Star Plus mientras que en Estados Unidos lo podrán ver en televisión abierta por 2DN como también a la plataforma de streaming de FuboTV y en Argentina lo podrán ver en exclusiva a través de la plataforma de streaming de Star Plus así que estos equipos solamente se han enfrentado una vez en historia que fue en el año 2023 con victoria del River Plate sobre Monterrey un gol por cero así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Suscríbete al canal!